¿Qué es el profeta Oseas? Me casaré contigo, nos presenta el profeta Oseas. Es decir, Oseas está hablando a través de su profecía lo que Dios nos está diciendo. Dios quiere casarse con nosotros. ¿Qué significa casarse con el pueblo, con Israel y con cada uno de nosotros hoy? Y justamente significa el hecho de hacer una relación profunda, ¿verdad? Lo que significa un matrimonio, lo que significa el cuidado de la vida prácticamente. Esto dice el Señor. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor con las características propias del matrimonio. Se está utilizando esta analogía, es decir, esta comparación para que entendamos cuál tiene que ser la relación del pueblo de Israel con Dios. Pero también hoy que nosotros lo hacemos realidad es la relación que tiene que existir entre nosotros y Dios. En primer lugar, el hecho que me llamarás esposo mío y ya no me llamarás ídolo mío, significa que aquí hay un compromiso de un seguimiento a Dios. El seguimiento a ese a quien nosotros amamos verdaderamente. Ídolo es simplemente aquel que está disturbando nuestro conocimiento profundo de la característica de Dios. Disturba en todo sentido, ¿verdad? Porque el ídolo, la plata, el poder, la sensualidad, todos estos elementos que supuestamente nos llevan a un cierto placer, son ídolos. Porque al final de cuentas son falsos para nuestra vida, no nos dan esa felicidad plena. Entonces, encontrar a Dios significa en primer lugar justicia y derecho. Queridos amigos, pidamos esta gracia para nosotros, de vivir en la justicia, de vivir en el derecho, porque eso significa encontrar a Dios, encontrar lo esencial y lo sustancial de la característica divina. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.